Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo obtener BNB en tu cuenta de Metamask Para ello, lo primero que vamos a hacer es simplemente en el buscador de Google buscar Smart Chain Metamask Después, irnos al primer enlace que nos va a llevar a una página como esta, que dice academy.binance.com Después, vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar esta información Justamente esta es la que estamos buscando Después, en nuestra cuenta de Metamask, supongamos que ya estamos aquí Lo que tenemos que hacer es presionar acá arriba donde dice red principal de Ethereum Y luego presionar en donde dice agregar red Luego, aquí donde dice nombre de la red, nos vamos a ir a esta página y copiar el nombre de la red Lo agarramos y lo pegamos acá Luego, hacemos lo mismo con las demás cosas Como aquí, esta información El identificador de cadena lo buscamos aquí y es 56 56, el símbolo de la moneda es BNB Así que escribimos BNB Y al final nos aparece este enlace, el cual tenemos que copiar y pegar aquí Lo pegamos y listo Presionas en donde dice guardar Y esperas a que se haga el cambio Después, como lo puedes ver, ahora en tu cuenta de Metamask aparece la opción de BNB Esto aplica siempre que estés en la red de Smart Chain Pero es así de sencilla como puedes obtener BNB en Metamask Espero que te haya gustado este video Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video